No hay que busquear ni que quedique, que guillapo puede morir. No hay que busquear ni que quedique, que guillapo puede morir. No hay que busquear ni que quedique, que guillapo puede morir. No hay que busquear ni que quedique, que guillapo puede morir. No hay que busquear ni que quedique, que guillapo puede morir. No es que usted a mí que quedique, lo tengo poniendo pique Porque yo me busco todo y no hay patilla para estar gripe Y ninguna envidia muda yo se la pongo a que grite Ahora ando con el patriarca buscándome los tiques No es que usted a mí que quedique Y lo tenemos haciendo pique No es que usted a mí que quedique Y lo tenemos haciendo pique Los burlos yo los tengo por casa Ella quiere que le dé debajo Tiene un corte así en ella maja Y otro le lo tiene haciéndose paja Mario Bruno corre más que Sony Tú eres pony, yo que pego el Easy Money Homie pegando los Sony Tú que pala tengo un 4 en una quinta Prisa como un Nintendo, la miúdole la cinta Yo siempre la tengo en cara maja 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 Cuando yo salgo lo pongo a temblar Cuando yo salgo lo pongo a temblar Cuando yo salgo lo pongo a temblar Me siento coronao Y ando con los gretis que no se han doblao Y los que han traicionao Y cuando me vean cojan por otro lao Yo siempre la tengo en cara maja Tú que es lo que lo pongo a temblar Yo siempre la tengo en cara maja Tú que es lo que lo pongo a temblar Yo siempre la tengo en cara maja Y no del televisor ni del Nintendo ni del radio Pa' que tenga una luz O si no compra un par de velas Jole Prolaccio Raúl El Gordo Jota Prolaccio Y el dueño de la pinta ¿Cómo que se llama? El Sigrun El Sigrun El Sigrun Seguridad Seguridad